También, ¿verdad? Fíjate que, mira, bro, yo, siéndote sincero, llegué hasta el 4, no me nació jugar más allá porque vi la biografía del juego completa y dijeron que el 5 es el último en el que todo terminó nice, ya después del 5 para arriba, dijeron que ya la trama se arruinó, pero decime vos que vos conoces mejor que yo la trama. No, pues no, te echaron mentira. Estamos totalmente, totalmente en piba. Entonces lo he llamado, sí, 6, 7, son buenas. ¿Megaman X? No le creas, no le creas al canalla, canallín, 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 si no fueron los mejores, ya los demás. Capersho, gracias por ser la hitos, Capersho, cómo está bonito, bello. Pero este 11, este 11, otra vez se dejaron caer la granja. Capersho, buenas tardes, salud. Un buen Megaman, un buen Megaman, me aventaron con este 11. Estamos totalmente, totalmente en piba. ¿Para qué González que está? Yo lo estoy jugando para el Nintendo Switch, pero también lo tengo en mi PlayStation 4. Ay, o sea, güey, no mamas, yo lo tengo en mi Nintendo Switch, mi PlayStation 4, y lo tengo en mi PC, y lo tengo que ya empecé. Ay, mamá. Ya te mandé el disco por WhatsApp, Pablito. Qué poder de presunción, Pablito. Qué poder de presunción, Pablito. Hola, Daniel Domínguez, Scott Fercho. Gracias por las compartidas. ¿Cómo estábamos? Estamos totalmente, 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 totalmente embeba. Ahí sí, más adelante, y Dios me permite. Ramón Rubio, ¿cómo estás? Ramón, Saludito, buenas tardes. Regalarte la saga de la saga, Megaman. Yo tengo la saga de la saga de Megaman. Tengo la de Nintendo. Regalado, Lucario, papá, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a llegar? ¿Cómo vas a llegar? ¿Vas a hacer nada más? Todo es de Megaman. Todo. ¿Sos mega fans de Megaman, entonces? Sí. Muchísimas. ¿Ya viste la media animada? Sí, yo la miraba. La que en Latino interpretó la voz de... Esperate, Lucario, no hay minutos, se le fue. La voz de Samurai X. ¿Cómo es Lucario, Ramón Rubio, buenas noches? Todos estamos, saludos a los diez que estamos por acá. El agua mandando de La Roja, para que lo vean todos. Por si es esa, fíjate. A ver. ¿No? ¿Estás listo? ¿Cuántos? El que te dejó el culo es. Sí, güey, andamos. Muy bien, cabras, Ramón Rubio. ¡Hija, cómo estamos! ¡Saluditos, saluditos! ¡Saluditos, saludos, saluditos! ¡Hagamos el rollito! ¡¿Cómo estamos?! ¡Gracias, Fabio, me la riegas ahorita! Y ahí te la mando por inbox. Sí, gracias a mi hijo, gracias por ese likecito. Señores, estamos totalmente, totalmente en vivo. ¿Cómo estamos? Sean ustedes bienvenidos a los cuatrocientos que estamos totalmente en directo. En vivo, Eduardo, Ernesto, comédia, ¿cómo estamos? Ah, no, somos 13 nomás. Pero saluditos, saluditos, saluditos. ¿Cuál será el compañero? ¿Falta el man compañero? ¿No ha llegado el pichí compañero? ¿Mi tocayo? Armando Cuevas Jr. Oh, chicas, me habían dicho que... ¡Armando Cuevas Jr., el cumpleñero! ¡Buenas noches, Armando! ¿Cómo estamos? ¿Quién? Y vea por ahí... Dijen que el Pedrito tiene una vozarrón tremenda. ¡Era eso, verdad! ¡Pedrito, nada! ¿Cómo estamos? Pedrito, saluditos, saluditos, saluditos. ¡Armando Cuevas Jr. ¡Dia Doratiane! Eduardo Rios Domínguez, buenas, buenas noches. ¿Cómo estamos? Dímelo, dímelo, dímelo qué es lo que está pasando. Thank you, Ancho, for like. Hey, what's up? What's up? Juegos. What's going on? Me da 322 días. ¿Ya se metió en esa cosita, güey, o no? No. Ay, Dios mío. Esa cosita todavía no entra. Déjame ver cómo es la onda aquí. Y la cosa suena raro. ¿No es que chau? Faltan cinco minutos. Encelaya, Miguel, Raúl, buenas noches. ¿Cómo estamos? Ahorita los alcanzo. Dale. ¡Ya valió, verdolaga! Chale. ¿Qué pasó con el compay ahora? Miguel, Raúl. Se lo fue a la ruta. La compay. Siempre con falla es el compay, pues. Man, compay. ¿Qué pasó? ¿Se te fue la luz? ¿Estás embarazado? Sí, se ha embarazado. Es más posible que esté embarazado. Le dije, Anjelito, que ya salen a las 8 del trabajo. Daniel Peña Villuaman le gusta. ¿Te imaginas qué onda? Daniel Peña Villuaman. ¿Dónde tienes? Él es el Peña Villuaman. ¿Cómo estás César? 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 Buenas noches, Edel Zelaya. ¿Cómo estamos? A ver, ¿quiénes más van a estar para darles etiquetas en solo? Este, ahorita. ¿Estás esperando que se conecte Pablito Martínez Caso? ¿Yaya Coraruso? ¿Cómo estás, chicos? ¿Yaya Saludito? ¿Cómo estás? Saluditos huevos con aceite. ¿De quién cabra? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años que cumple Angelito Lamantke? ¿Cuántos años que cumple el buen Armando Cuevas Jr.? Miguel Ángel Padovani. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Saluditos, saluditos. ¿Cómo andamos? Hola cabra, hola Yeyeye. ¿Cómo estamos? Saluditos hasta Italia. Juanesita, que lees a la arena. Gracias por las compartidas. Gracias por ser el éxito. Miguel Ángel Padovani. Harry Líder Flores. Buenas noches. Gracias por ser el éxito. ¿Qué dicen pues? Cabra. ¿Eh? Miguel Ángel Padovani Ocasio le gusta el live. Dime. ¿Con cuál banco juegas? Estamos jugando con Armando Cuevas Jr. y San Navarro. Buenas tardes, José Ángel Padovani. José Ángel Padovani. Saluditos. José Ángel Pérez Mora. Guillermo Cielos Santos. Buenas tardes. Ahorita está, ahorita está aquí, este, hola, Pablo Martínez Gasos, Héctor Valladares Siu, Armando Cuevas Jr., Angelito juega, y falta que entre el puposito nada más. Dímelo, dímelo, ¿qué es lo que hay? Buenas noches. ¿Yay, cómo ha estado? Yo, yo, Saluditos. Bien, güey, Melick Díaz, ¿cómo ha estado? Bien, Gonzalo, Saluditos. Saluditos. Sí, Pablito, ya te escuchamos, güey. No ocupas ladrar. Jim González. Guau, guau, güey. Jim González, buenas noches, Jim. ¿Cómo está, Saluditos? ¿Cuántos juegan hoy? Como seis Jardillas Flores. Eso, Luis González, buenas noches, gracias por los compartidos, por los likes. Eso, sí, se puede, sí, se puede. Entonces, ¿qué rollo? Binko y Militías, ¿cómo está, Binko? Saluditos, saluditos, saluditos. Luis González, compañero. Luis González, por favor, más compartidas. Ay, me da la rodilla, ya tienes mi like, mi compartidas, amigos. Saluditos, Luis González, gracias. Miguel Ángel Padovani, por favor, más compartidas, bonito, bello. Entonces, ¿qué familia? ¿Cómo le vamos a hacer? Entramos, no entramos, le damos, no le damos. Erika, ¿cómo estás? Los Gaisos, buenas tardes. ¿Faltan dos minutos? ¿Ya hay que darle? ¿Faltan dos minutos a las siete? ¿Le damos o qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ya, Poposita, ya entró. Saluditos, Poposita, saluditos. ¿Cómo estás? Poposita, Poposita, no he entrado aquí. ¿Cómo se hace así, wey? Se hace como Miguel Ángel Padovani o Casio. El compañero va a llegar tarde. ¿Ya llegué a verlo, Francisco Delgado? ¿Qué envidia, wey? ¿Qué le haces, López? ¿Cómo estamos? Yo me voy a las nueve. Ángel Ángel. ¿A las nueve te vas? ¿A dónde vas? Tengo que irnos mandados. Me haré una zaratilla. Ok, pues se perdió un riesgo. ¡Alexito, Santoloyo! Buenas noches. Dame más datos, wey. ¿Cómo andas? Dale, di. Pues, voy a hacer un alcastle. Ok, un alcastle. Sale. ¿Qué dice el Poposita? ¿Ya está listo, Armando? A ver, déme un chazo, wey. ¿A quién qué va a hacer, wey? ¿Vas a ir a cagar, wey? ¡Alextito! ¡Alextito, por todos! ¡Ya llegué, Alexito! ¡Alexito, mapucho, Santoloyo! ¿Cómo estás, gordito? A ver, Alexito, gracias por tu like. Y vos, buenas noches. ¿Cómo estamos, hombre? Diego, dos carros. ¿Cómo estás, Diego, dos carros? Saluditos, hermanos. ¿Cinco minutos para qué, Pablo? Ya son las ocho acá, casi. ¿Cuántos minutos? Ya, ¿cuántos minutos? ¡Ey! ¿A los puros siete, wey, boy? Simón, a las ocho de ellos, a las siete. Arrancamos a las puras siete. Sí, ya. ¡Ya está, wey! Juanito, Camargo, buenas tardes. Muy bien, Juanito, ¿cómo andas? Cabri, hay que ponerlo. No me traes, no. Sí, hay que ponerlo porque estos van a... Los que lleguen tarde van a poner cronómetros, como Lenny, como... Como el compay. Yo no, así que... ¡Vámonos! Acuérdense que Papasita está de invitado especial que no juega a Mario World. Es nuestro invitado especial. ¡Vámonos! No pasa nada, ya sé. ¡Frasis del Joker! ¡Vámonos! ¡Arrancamos, familia! ¡Tenga el excelente noche! ¡Vámonos! ¡Ya son las ocho! ¡Frasis del Joker! ¡Frasis del Joker! ¡Frasis del Joker! ¡Frasis del Joker! ¡Frasis del Rey! ¡Fácil Virgen, Gorgos! ¡Bye! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Totalmente! ¡Totalmente vivo! ¡Ya son las ocho! ¡No se arrancamos! ¡Vámon, Guerrero! ¡Buenas tardes! ¡Rémonos! ¿Cómo estamos? ¡Estálo en estos! ¡Vámonos! 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 ¡El cronómetro! ¡Eso! ¡Abra! ¡Se me lo queó el cronómetro! ¡No pasa nada! ¡Arranquense ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tengo problemas con el cronómetro! ¡Es que sigo! ¡Usted dele nomás ahí! ¡No pasa nada! ¡Y le tomemos el tiempo al final! ¡¿Cómo que son las ocho! ¡Son! ¡Aca son las siete! ¡Lucario! ¡Aca son las siete! ¡Aca son las ocho! ¡Una! ¡Ramón Guerrero! ¡Yo tengo siete con uno! ¡Funciona! ¡Y la cosa se suena! ¡Pues yo el bot! ¡Fumilia, está prendido el bot! ¡Fumilia, ya pueden aventar los GG's, las F's! ¡Todos, todos, 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 todos! ¡Todos los que les sobra, familia! ¡Áblanos todos los que les sobra, familia! ¡Ablanos todos los que les sobra, por favor! ¡Nombre! ¡Gracias a vos! ¿Alcanzaremos a hacer PB, familia? ¿Creen que se logra el PB? ¡Casi me matan! ¿Creen que se logra el PB, familia? ¡Ya valió mal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú tienes la culpa! ¡Tú tienes la culpa! ¿Oye si funciona el bot? ¡Creo que sí! ¿Debería de funcionar? ¡Aber manda un GG! ¡Aber manda un perplejo! ¡Jaló! ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Por voltear a ver la perplejada del Eddy! ¡Valió gorro! ¡Gana, solo fuera y disfruta! ¡Esto no es una vuelta! ¡Es algo amistoso, tranquilo! ¡No hable, por favor, con la mona! ¡Ay, poposita! ¡Ay, mamá! ¡Es que no lo sé, por favor! ¡Ya estamos! ¡Es algo divertido, poposita! ¡Diviertete, gordo! ¡Hable por la Fernadora! ¡Hable por mi amor! ¡Hable por mi amor! ¡Sí, te vi, pero no te escuché! ¡Orlando, Ortoño, buenas tardes! ¡Jolito, que gustamos! ¡Saluditos, saluditos! ¡Saluditos! ¡Eso es todo! ¡Arriba las chivas y bolas cabras! ¡Eso, Alex Carly! ¡Ale, buena noche, gorrito bello! ¡Ale, abra, como yo! ¡Nos tapas chivos como tú! ¡Uy, huy, 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 huy! ¡Uy, digo, Guzmán, me gusta! ¡Puedo, buenas tardes, Juanito! ¡Como estamos, saluditos! ¡Ya tiene! ¡Vamos a jugar en la casa, Romine! ¡Ey, güey, ya mire, güey! ¡Ema, Egonuel, ¿cómo estás, Juanito, Guzmán, buenas noches? ¡Como estamos totalmente, 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 totalmente! ¡Viva! ¡Viva, güey! ¡Dibujo animado, dibujo animado latinoamericano! ¡Buenas noches, Iván, G.T.! ¡Buenas noches, como estamos! ¡Es una verdad! ¡Eso es un año nuevo, gordito, bello! ¡Eso es un año nuevo, gordito, bello! ¡Dibujo, dibujo animado latinoamericano! ¡Ale, le gusta, el life! ¡Gracias, brother! ¡Fuera, 50 estrellitas! ¡Ema, y dale, escúchame, cómo se hace más! ¡Eso, es un año nuevo, gordito, bello! ¡Eso, eso! ¡Eso es la cara de cómo se controla el centavito, Rafael Alberto García! ¡Totalmente, totalmente, totalmente, en vivo! ¡Oye, Armando! ¡Dicen que estaba, 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 estaba Mecate y te pongo jugando volados, güey! ¡Mecate ganó en tres! ¡Estaba Mecate y te pongo jugando volados! ¡Mecate ganó en tres y te pongo en cuatro! ¿Cómo la ves? ¡Gracias, al escalón! ¡Sí, güey! ¡Joyel Velázquez, Joel Velázquez, bueno, muy bien, ¿cómo estás? ¡Saluditos! ¡Gracias por haber compartido, por hacerle un like, Joel! ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Eh, saluda, me vale! ¡Está bonitito! Joel Velázquez, Joel Velázquez, Joel Velázquez, Joel Velázquez, vamos a poner, este, vamos a ponerse un poquito de presión ¡Voy a corretearnos, familia, ya terminamos el primer castillo! ¡Joel Velázquez, Joel Velázquez, le gusta, eh! ¡Jesús Rocha, cómo está, Mecone? ¡Saluditos, saluditos, saluditos, saluditos! ¡Vamos a empezar a corretear gente, familia! ¡Voy medio minuto atrás de mi mejor tío, familia! ¡Ajel Jiménez, cómo está, Axelito! ¡Luisito Condor, buenas noches, cómo estamos! ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Saluditos, saluditos! ¡Buenas ya, buenas, cabraquén! ¡Como andamos, bolitos! ¡Axel Jiménez, cómo estamos! ¡Munguía, flores, buenos, no! ¡Axel Jiménez, Jesús Rocha, cómo estamos! ¡Cambas ideas, me dio un pinche infarto! Me golpeé la cabeza, tuve una herida lineal leve, tuve un trauma, clononsofálico... ¡No, mancha, Rafael Alberto Rueda García, güey, cuídate mucho! ¡No, Alex Corleone, güey, lejos, güey! ¡Axel Jiménez, le gusta el life! ¡Axel Jiménez, voy medio minuto atrás de mi mejor tiempo, güey, imagínate! ¡Medio minuto ya, y voy empezando! ¡Rocha, Jesús, le gusta! ¡Eso, Rocha, cómo estás, saluditos, Susus! ¡Cómo andan, Michony! ¡Eso, Héctor, muchas estrellas, entonces! ¡Eso, eso! ¡Ah, ya me están distrayendo el poposito ya! ¡Saludos, mi gente linda, Héctor, valladores! ¡Sí, cómo estás, mi Héctor! ¡Saludos, saludos, saluditos! ¡Ya te oímos, Pablito, no tienes que ladrarnos! ¡Ricaros Santos, hubo! ¡No, Iván Fraga, buenas noches, Iván, cómo estás, saluditos! ¡Cómo andan, Ricardo Santos! ¡DKMTX, buenas noches, cuarenta, cabrita! ¡Arriba, Durango, cómo no! ¡Arriba, Coagüila, caos chingados, que no! ¡Sí! ¡Paquita! Gregor, Hernández, buenas noches, Gregorio, cómo estás, saluditos! ¿Cómo se llama, tu perra, Pablo? Erick Becerra, caralitos, cómo estás, buenas noches? ¡Paquita! ¿Paquita, la del barro es? ¡No, vaquita! ¡Ivan Fraga, le gusta el life! ¡No, vaquita o paquita! ¡Está bien, Alberto Rueda García, buenas noches, Erick Becerra, caralitos, cómo estamos, saluditos! ¡Apael, Alberto Rueda García, le gusta el life! ¡Cómo! ¡Eso! ¡Constanza, ahora estáis, buenas noches, Constanza, cómo estamos, saluditos! ¡Bestia, ya empezamos con los primeros de radio, muchachos! ¡Eso, vamos! ¡Sí se puede, Ricardo Santos! ¡Uy, gracias por el día de Ricardo! ¡Que no se duerme! ¡Porque ahora me ponen música alta, pero ponen un bling 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 bl como estamos la quita la del barrio buenas noches saludos como andamos saludos como dice tu pinche a como saludos 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 ¡Vámonos con todo! ¡Saluditos! ¡Saludos cabrales de Plan City, Ecuador! ¡Saludos a este Ecuador! ¿Cómo estás Wilson? ¡Saluditos de Monterroso! ¿Cómo estás? ¡Saluditos de Monterroso! ¡Aquí no se duerme! ¡Porque ahora no ponen música alta! Ta bump. En las cosas, las rosas. Las rosas. What are you doing here? Yo pongo la primera cubeta. Eso, viernes, Pau. Te voy a monterroso. Gracias, por ser mi. Gracias, gracias, gracias Emil ¿Está buena? ¿Cuál es? Omar Tranquilino ¿Cómo está mi Pimpi? ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¿Qué dicen tus games Pimpi? ¡Bien! ¡Saluditos! 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 ¡Corre Majin Buu! ¡Esos cariñosos traen rifles! ¡Paparapá! ¡Eh! ¡Saluditos! 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 ¡BESTIA! ¡Otra vez! ¡BIEN! ¡Aquí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hágale! ¡Hágale! ¡Si mora! ¡Plim! ¡Plim! ¡Bla! ¡Bling! ¡Bla! Bajo del mar ¡Bajo del mar! ¡Eres serena! Con piel de arena bajo del mar Ok, ¿Qué voy a hacer? Voy por la capa Con 10 estrellas, José Rosalas Peña Con 10 estrellas activa 10 estrellitas y se activa el bling 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 Vamos, es todo lo que ocupamos Esa capita a perder 20 segundos más Eso, 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 eso Vamos con todo, vamos con todo Hay que bajar ese minuto que llevamos extra Bien ¿Cómo te va? ¡Pimpi! Blin, 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 blin Bestia nuevamente ¡Saluda, Pimpi! Pimpinela está en el disco Pero no nos quiere hablar Se está freciando, Pimpinela Eso, eso Sí se puede, sí se puede Ahí vamos Ya otra vez entramos en la ruta Ahí vamos Ya voy a llegar al primer castillo Francisco Javier Pérez, ¿cómo estás, Francisco? Salud, 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 Francisco ¿Cómo estás? El abogado del diablo, digo, del Mario ¿Cómo estás, Francisco Pérez Muñoz? ¿Cómo andas? Dímelo Mi nombre es Alberto Bien, guapa Bien Señorita, Laura, ¿quién está escuchando la tele? Yo no Yo estoy en mi cocina jugando No, contigo escuchamos plaquita la del barrio Ahí vamos, ahí vamos Melvin, ¿cómo estás, Melvin? Saluditos, saluditos ¿Qué onda, Esme? Eso, vamos Ahí vamos, ahí vamos 3, 2, 1 Se fue Te acabó Eso Ahí, Melvin, ¿cómo estás, Melvin? Cuéntame, Connie Vámonos Mundo estrella 1 Jaime Osuna le gusta a él Jaime Osuna, bueno, es Jaime Osuna, ¿cómo estás, Melvin? Bienvenido Pedro, qué gusto de verte Pedro, qué gusto de verte Bueno, chido, bueno, ahora lo acabo ¿Todo chido, va? Sí, yo voy Todo, por si todas llevamos una póliza de seguro Está más chingado la chupa, cabrón, güey Ay, güey, Oliver López ¿Cómo estás, Oliver? Pablo, Pablo, Pablo Pablo, Marcines Grasso, ¿me escuchas? Te voy a dar la oportunidad del siglo, güey Oportunidad del siglo Pablito Esa es tu oportunidad de brillar, güey Tienes algo inteligente Ya vas a empezar, güey No, valió mal, también Ya, vale, no, me agarré largo y tendido Y simplemente como tres pocas En serio, Jesús Rocha, no manches, güey Ya, valió mal, ¿ya ves, Armando? Sí, güey ¿Ya viste, güey? No eres el único, güey Bien Eh, María Carrasquera, ¿cómo estás, Mary? Saluditos, Oliver López, buenas noches ¿Cómo estamos? Saluditos, saluditos, saluditos ¿Cómo estás, Mary? Saluditos Where you from, Mary? ¿De dónde viene los visitos, Mary? Cuéntame, cuéntame, cuéntame Niño, con esa boca Que se acuerda que está en vivo y en directo Ahí está Ahí está, ya no maté el hijo de su peor ¡Ey, cabezón! Estás en directo, güey Y no me muerto, amigos, no me muerto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo ya me morí, yo ya me morí, oiga ¡Ay! Yo no, yo no, yo ya casi me moría El mundo de Puffy Kun, ¿cómo estás, Puffy? Saluditos, saludos, somos cabra grande Venga, en la segunda dirección, amigos Saludos, saluditos, el mundo de Puffy Kun ¿Cómo andas? Saluditos, saluditos, saluditos Llevamos 13, 13, 13 minutos, familia Vamos, un minuto, 16 segundos Arriba de nuestro Peter PB, de nuestro personal test Oye ¿No será, no será tío, primo de Xavi, este cabrón? Eso, eso, escucho al poposita Escucho al poposita ¿Está dando el poposita? ¿Lo escucho? ¿Escucho el voz del poposita? Sí, lo tengo que dar en mi, en, 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 en mis ojos Ahí me lo saluda, salvo en poposita Eso, vamos, totalmente, totalmente en vivo No seas mamón, güey No seas mamón ¿Cómo voy a bajar un minuto a mi tiempo, femenina? ¿Cómo voy a bajar un, es mucho un minuto ¿Cómo voy a bajar ese minuto? Alfredo, dios, buenos días, Alfredo, ¿cómo estás, saluditos? ¿Cómo andábamos? ¿Qué tal, gordito, güey? Dímelo, 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 dímelo Dímelo, 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 dímelo Dímelo bailando, güey, ¿cómo verás? ¿En dónde van, jóvenes? ¿En dónde van? Mundo acuático, nivel estrella Yo voy a ir en la isla 2 Eso Alfredo Díaz, buenas noches Yo voy en la cuarta estrella ya del mundo estrella Eso Alvarito Bello Algo bello por el cabello Alvarito, ¿cómo estás, morro? Que te de tu perplejo, ¿cómo estás, morrito? Saludos, buenas noches, morrito Tanto tiempo que no venías por acá, güey ¡Morro! ¡Morro! Pon comando perplejo, güey Queda idealmente para ti Maestro Holland ¿Cómo estás, Maestro Holland Díaz? Buenas noches, ¿cómo estás? Saludos, bonito bello Cuéntame Maestro Holland, te gusta el life Ya anda bien estresado el poposito, güey ¿Por qué, güey? Ya anda bien estresado el poposito, güey ¿Por qué, güey? No sé No pasa nada Ni que el crash va bien trajado No le gusta el life ¡Ay, güey! José Ronald Espeño Y a los próximos días, gracias Ay, aquí no se duerme Porque ahora no ponen música alta Pero ponen un bling 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 bl pasa lo manco eso vamos a entrar al porísimo mundo especial prácticamente ya morimos una vez gordo la manquina el segundo nivel y soy ama que lo pasen todos que lo pasen todos ¿Depta, güey? ¿Qué? Ah, acá estoy liando, sorry. Ah, perdón. Cuéntanos el chisme, güey. ¿Cómo estás, Jan? ¿Ya entras a trabajar, güey? ¿Ya entras a elaborar el channel, chis? Cantando en el baño. Escucha, estoy cantando. ¡Hala, güey! ¡Bien, güey, güey, güey! Bien, ¿con quién juegas, güey? Estoy trabajando ya ustedes y qué rollo. A ver, familia, ¿se pueden presentar para que los conozcan, familia? ¿Cómo se llaman ustedes? ¿El nombre suyo de ustedes? ¿El de streamers? Por favor. ¿El nombre streamer que tenemos o el nombre real? No, pues el nombre streamer, güey, para que te vayan y te conozcan. ¡Hijo de...! Ah, ok, ya. ¿Estamos jugando con hijo de...? Ya salió el primer. Estamos jugando con hijo de... Hijo de Su, hijo de Su, hijo de Doña Susana, el hijo de Su. ¿El segundo quién es? Vamos a volver a cómo pasaban. Saluditos. ¿Quién es Universe? ¿Games Universe es el segundo? ¿Con quién más, Sango Chief? ¿Con quién más? ¿Con quién más? ¿Cómo te llamas, güey? Armando Cuevas Jr. ¡No, babotas! Bueno, te la paso porque es tu cumpleaños. ¿Tu nombre de streamer, güey? Oh, mi nombre de streamer es El Chango Chief Gaming. ¡El Chango Chief Gaming! ¡Colera, también! ¡Colera, también el manco mayor! ¡Oh, bueno! ¡Number, number! ¡Ah, Antonio Morales Ramírez! ¡Saluditos, saluditos, Miguel Ramírez! ¡Tran conmigo! ¡Ah, güey! ¡O, güey! ¡Sí, Itlar! ¡Buenas noche, bolitos, güey! Bien. Jugular pasado. ¡Me lleva la chingflada! ¡Krón, píramo, güey! ¡Ay, no, te va a llevar, güey! ¡ahah! ¡Ah, la manqué! Vamos, vamos a Wake Cool, familia, vamos a Wake Cool, Errol. Ya manqué, ya manqué, ya te caí, ya caíste, güey. Me ha caí, me mató el pez. Te había dicho, quisiera hacer un pez para tocar mi nariz en tu pezera y hacer burbujas de amor por donde quiera. ¡Eso! Salud, salud, salud. Salud, salud. Esas cariñosas traen rifle. ¡Qué manco, qué manco! ¡Eso, ya pasamos Wake Cool! ¡Vamos, Awesome! ¿Dónde vienes, Héctor? Mundo especial, uno. ¡Uy, vienes correteándome, güey! ¡Uy, ya te va correteando, papá! ¿Y el chango chif? ¿El cabrito? ¿El chango chif, dónde vienes? Ingriteos, mi amor, preciosa. Mi chaparrita hermosa, mi chavopis, tú, un gustazo, te amo, preciosa. Gracias por esa bella reacción. ¡Nos usamos regalo! ¡Eso! ¿No te la vais a tragar, güey, todavía? Bueno, eso. ¡Eso! ¿No tienes nadie en pantalla, güey, tú? No, no tengo nadie en pantalla. Hoy estoy yo solito, Dani, Daniela Malpica Morales. ¿Cómo estás, Dani? No sabemos en qué lugar va a estar aquí. No, no sabemos en qué lugar. Ya que terminemos, vamos a ver en qué lugar van. A veces ya le ibas a pasar. No, man. Ya caí en la tampa del Morfeo. ¡Tú, Lar, ahorita! No hay que manquear, no hay que manquear. Vamos con las cariñosas. ¡Ten pronto, Majin Buu! ¡Sin juego! ¡Siento la hora de ir con las cariñosas, Majin Buu! ¡Hombre, Dector León! ¡Fuera, güey! ¡Es aquí, Majin Buu! ¡Yo pongo la primera jugueta! ¡Ay, güey, se me hace que nos está ganando un pobocito, güey! ¡Eso! ¡Ahí vamos! ¡Abra! Gracias, Jan, por tu like, brother. ¡Te ha llegado Groovy! ¡Vamos para la que le encanta con A! ¡Con A al buen Armando Cuevas Jr! ¡Se llama Mondo! ¿Y con A quedaría? ¡Ama me quiero comer el pez! ¡Ama me quiero comer el pez! ¡Carly, ¿dónde vas? ¡Yo voy entrando a Mondo! ¡Ay, qué, Ricardo! ¡Ama me quiero comer! ¡Oh, manches! ¡Ya casi la tenía nada más! ¡Qué, Mario! ¡Mi Mario me falló! ¡Poye animado! ¡Eso estás divertiendo! ¡Entre amigos! ¡Te anda mirando el pinche foco, güey! ¡Te estoy diciendo, güey, que juega bien! ¡Nancy Elizabeth, ¿cómo estás, Nancy? ¡Salud, Nancy! ¡Salud, Nancy! ¡Buenas noches! ¡Aquí hice una cagadona! ¡Sabrosa! ¡Sagunda salida de esta! ¡Vámonos! ¡Salud, parcero! ¿Cómo soy yo, Jonathan Jaime? ¡Buenas noches! ¡Mis ojos, me mienten! ¡No te veo más delgado! ¡Pero que la puerta noche! ¡Jonathan Jaime! ¡Le gusta! ¡Vamos! ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos, saludos? ¡Hemos bajado un poco de peso, fíjate! ¡Yo estoy tan javido por las noches! ¡Pero no, todavía nos falta mucho! ¡Nos falta mucho por bajar aún! ¡Por cierto, Raúl! ¡Terminado, Miguel! ¡Miguel, doctor! ¡Buenos días, Miguel! ¡Cómo estás, saluditos! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Ahí vamos, totalmente! ¡Totalmente en vivo! ¡Miguel Duarte Galindo! ¡Le gusta el gato! ¡Miguel Duarte Galindo! ¡Buenos días, Miguel! ¡Cómo estás, saluditos! ¡Miguel Duarte Galindo! ¡Miguel Duarte Galindo! ¡Miguel Duarte Galindo! ¡Miguel Duarte Galindo, ¿cómo estás, saluditos? Porque me dijiste que vas como tres niveles atrás que yo en el especial y yo voy un minuto y medio arriba de mi tiempo. ¿Quiere decir que tú vienes como tres minutos? ¡Paco Valderas! ¡Está bien, tú ya en la estación del Paco Valderas! ¡Ahí quedó grabado que soy, manco! ¡Ahí vamos, Miguel! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Vamos un minuto arriba de nuestro MPB! ¡Aproximadamente! ¡Más o menos vamos como para 1.37! ¡Vamos! ¡No! ¡Hasta el parque! ¡Hay un momento... ¡Hasta el parque! ¡Cuéntame... ¡Ya, Bar Neves! ¡Cómo estás, Le stalag frena! ¡A lo que estás, Le stalag, buenas noches! ¡Sube este güey! ¡Te más te daré... ¡Cuéntame de tu vida! ¡Es así sin duda de verdad! ¡Cuéntame! ¡Qué muñeca! ¡Cómo te has ido! ¿Qué? ¡Cuánto tiempo! ¡Mundo, ahora! ¡Corona! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! buena terminado el mundo especial familia totalmente en el mundo 4 casi 5 Jesús Camacho El Insalve le gusta el... Jesús Camacho El Insalve, ¿cómo estás? Saludos, chiquita. Saludos, saludos, saludos. La esposa había reacción. Saludos hasta Perú, familia. ¡Ales Corleone! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Rey? Eso. 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 Bienvenida. Eso. Eso. Bienvenida. Eso. Bienvenida. ¡Eso! ¡Bienvenido! 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 Estamos festejando el cumplidor de Angelito Juega y del Chango Chief Gaming que hoy cumple en 400 años respectivamente. Entonces, vamos, estamos festejando ahí. Estamos jugando entre amigos, nada más, aquí echarle un rodito al juego que más nos gusta es Mario World. Y se juntaron varios Manquiños por ahí. Vamos a... Nos juntamos varios, varios jugadores de M- de Super Mario World y Poblito Martínez Gas. ¿Fantasma? ¿Especial? ¿También está jugando Leddy? Sí, les digo que el amigo Leddy se acaba de conectar como a los 8.6 Sí, Monki dijo que iba llegando del mandado ¿Llego Leddy Gimbley? ¡Ya estoy en el mundo especial! ¡Ey! Tenemos nuevos stickers para los colaboradores, familia Los que son colaboradores de 50 pesitos tenemos La colaboración cuesta 50 pesitos Tenemos nuevos stickers Cabri, oí lo que dice el pimpi ¿Qué dice? Dice que se arme la del Mario 3 y que con gusto le entra ¡Anda que se arme la del Mario 3! ¡Ah, Simón! Hay que avisarle al poposita que dijo que el Mario 3 también entraba ¿Invitamos al Retroboost Manco Game también? Sí, ándale Comentamos que día y ya Reyes Juanito como estas saludito 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 que ahorita estas jugando con el Lady Gameplayera Si Monkey estas jugando con Lady Gameplay ¿A que vas a entrar tu directo? ¿A que vas a entrar tu directo papá? ¿En quien el mio? ¿Que ya me nombraste? No se ¿O es mi tocayo? No es un tocayo wey Tu tocayo de manqués Tu tocayo de manqués El Monkey ya El Pablito Playme Eso Eso Si se puede 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 Gameplayera debe estar terminando Terminando el Mundo Especial ahorita Si esta terminando ya el Mundo Especial Ana Bessa buenas noches Mario Galindo Gracias por esa reacción como estamos saluditos 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 Y la cosa se suena rá Y la cosa se suena rá Y la cosa se suena rá A Ana Bessa le gusta el Live House Laura no esta Laura se fue Pueden estrenar nuevo Stiket Marvin Galindo le gusta el Live Marvin Galindo como esta Marvin? Saluditos 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 Marvin A Ana Bessa Ok Eso Don's Plains Perfecto ¿Donde vas Cabri? Estoy sacando el Switch Verde 10-4 Justo acabo de sacarlo ahorita ¿Tú donde vienes? Voy por el Switch Amarillo ahorita Tenemos dos niveles de ventaja Amarillo Sí Dos Aram Rodríguez Uno de Shardang con sus saluditos Ya se donde perdí tiempo Primero acabo el Mundo Especial Bueno yo morí en el Mundo 2 eh Ok Ya se donde perdí tiempo Vamos, vamos, vamos Yo morí en el Mundo 2 recuerda George Island 2 ahí Ahí, ahí fallé No, tres Yo me morí en el Mundo de arriba George Island 3 Abram Rodríguez Abram Rodríguez Abram ¿Cómo estás? Saluditos 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 Totalmente Totalmente en vivo Ay güey ¿Ves Morales? This was stupid ahead of me in Shiver Yeah This guy is fucking ahead of me like a lot What? Ah, yo hablo francés Oh Sorry No problem He's speaking in French A little Yeah Victor Bujanos de Alejandra ¿Cómo estás Victor? Olaf Morales, buenas noches Jorge Ramón Veras Ops ¿Cómo estás Jorge Tobello? Salud saluditos He llegado He me dado cuenta ¿Y Alejandro? ¿Dónde llegaste Alejandro güey? ¿Dónde llegaste Manuel? ¿Dónde llegaste Manuel? Víctor Bujanos le gusta Víctor Bujanos como estás Víctor Bujanos como estás saluditos ¡Horre! Otro de llegaste tu compañero Manuel ¡Salud! Beaaah! ¡Gracias! ¡Gracias! Víctor Bujanos como estás saluditos ¿Como estás saluditos? Yeaaah! ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Nos ganamos como estás saluditos Salud 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 ¿Cómo estás bonito? Bien 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 Aquí andamos Aquí andamos al 100 Víctor Bujanos ¿Y tú cómo andas we? Oye Víctor ¿Puedes traer nuevos stickers wey? ¡No! Saludos, buenas noches, bienvenido, gracias por esa bella reacción ¿Cómo estamos? Saludos, 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 Manuel Guerrero, buenas noches, con los cariñados con rifle Ahí anda, Víctor, ahí, Manuel Guerrero anda con los cariñados con rifle, no manches, ¿en serio? Caray Jiménez, ¿cómo estás, Caray? Buenas noches, Caray. Vámonos, vámonos, vámonos No, 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 es Víctor Vujanos, eso Ay, no se alcanza a mirar las detras, güey Voy a tener que poner más dinero de las detras, Eduardo Estuardo Saso, ¿cómo estás, Estuardo? Saluditos, saluditos Saluditos, saluditos Saluditos, saluditos Buenas, buenas, buenas noches, ¿cómo andamos? Saludos, saluditos, bienvenida, gracias por esa bella reacción Bien, 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 bien Daniel, Cusikanki, ¿cómo estamos? Saludos, está Bolivia, Bolito Bello, ¿cómo andas? Cuéntame Voy a estar así un rato Uy, pensé que ya casi veía al cielo con Luigi Una cabra como yo No está pa' chivos como tú Pa' chivos como tú Uy, uu, uu, uu La chupacada, bra Dame dos Ya, güey, año y medio Gracias, mamila Ok, este Ya lo pasamos Vamos por acá Aquí vamos bien, aquí vamos bien Vamos con todo y en corto por dos años Eso, mi Vector, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Ya casi voy al mundo especial Buena Eso, eso, yo llegué con los 560 días 506 días, a la madre Hace un chorro de tiempo Me acuerdo que llegaste con el Dani Con el Final Gaming Mi compito el Dani Estuartosazo, buenas noches, ¿cómo estamos? Saluditos, saluditos, saluditos ¡Ah, sí! ¡Vientos! ¡Vamos por Modern Castle! Dale, Rastaready, ¿cómo estás, Daddy? Saluditos, buenas noches Mario Juárez, buenas noches ¿Cómo estás, saluditos? Gracias por esa bella reacción ¿Cómo estás, saluditos, saluditos? ¡No te reyes, güey! Dale, Rastaready, ¿cómo estás, Daddy? Saluditos ¡Boom, boom, Mr. Ready! ¡Oh, blanco, blanco! Oye, ¿qué? ¿Hasta la hora es aquí? Ahora sí llegué ¿Dónde está llorando el poposita, güey? ¡Sí, cabra! ¡Así es! ¡Mau! Exactamente ¿Y si el poposita me está ganando, güey? ¿Dónde va esa cosita? Está en el... ...Star Wars No, ese no está tan 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 en el... ...espeso En tubular, güey ¡Ay, güey! ¡Ay, yo muero! ¡Ah! ¡Alfredo, ¿cómo es, Alfredo? Saluditos, 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 aquí la regué ¡Aquí la regué! ¡Aquí no es 11 días! Saluditos, Alfredo Díaz, buenas noches ¡Aquí la cagué! ¡Aquí me va a alcanzar Gamer Universe! ¡Aquí me va a ganar Gamer Universe! ¿Me estás viendo, va? ¡No! ¿Dónde vienes? ¿Dónde vas? ¡El castillo de Morton! ¡Corre! ¡Ya, ya! ¡Ya llegué al castillo, yo! ¡Eso! ¡No siempre hay bollar! ¡Vamos a tener que terminarlo rápido! ¡Vamos a meter turbo! ¡Vamos a meter turbo! ¡Eso! ¡Vientos, eliminado Morton! ¡Vamos, topaz, topurius! Pero no sé si empezaste igual o después que yo A lo mejor por esos son los segunditos que te llevo de ventaja Posible Existe una gran... ¡Vamos, empezamos igual! Creo que empecé yo poquito antes Beto López le gusta Beto López, Beto, ¿cómo estamos? Saluditos O poquito después, no sé Pero llevo a 33, 26 ¡Ay, hombre! ¡Pero no, pero no! ¡Mande! ¡Mis presas son vos ahorita! ¿Yo? ¡Sí! ¿Por qué? ¿Yo qué hice? Eh... Como sos el mejor Entonces hay que buscar lo mejor De lo mejor ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, qué traen! ¡Héctor de Jesús! ¿Cómo estás Héctor? ¡Saluditos, saludos, saluditos! ¡Wilmer Díaz Hernández! ¡Le gusta el... ¡Eh, Wilmer Díaz Hernández! ¿Cómo estás Wilmer? ¡Saluditos, saludos, saludos! ¡Carditos, pedos! ¡Buenas tardes, carlos! ¡Carditos, pedos! ¿Cómo estamos? ¡Saluditos! ¡Héctor de Jesús! ¿Le gusta el... ¡Héctor de Jesús! ¿Cómo estás? ¡Saluditos! ¡Aquí es donde Wilmer vas a ganar terreno ya! ¿Por qué? La ruta no la tengo memorizada al 100 ¡Hey, nada más, Hernández! ¿Cómo estás? ¡Nos vemos! ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Primera vez el lado izquierdo! ¡Y luego te regreses todo al lado derecho! ¡Héctor de Jesús! ¡Entras por Soda Lake para acá a la izquierda! ¡Y fruta! ¡Me confío! ¡Ah, sí, ya, ya! ¡Ya recordé cómo es! ¡Ya recordé! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Bien! ¡Saludos desde la South Bahamas! ¡Hala madre! ¡Saludos a Bahamas! ¡Primer seguidor de Bahamas! ¡Héctor de Jesús! ¡Saludos desde la South Bahamas! ¡Saluditos! ¡Ah, qué envidia que estés en Bahamas, güey! ¡Ferdinand Jerry! ¿Cómo estás, Ferdinand? ¡Saluditos, buenas noches! ¡Danny Krauser! ¿Cómo estás, Dani? ¡Saluditos, saluditos! ¡Saluditos, saluditos! ¡Buenas noches! ¡Ferdinand! ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! ¡Bienvenido! ¡Víctor, les avisa el grupo de WhatsApp que estamos totalmente en vivo! ¡Por favor! ¡13.000 puntos! ¡Eh, Locky Torres! ¿Cómo estás, Gordito Bello? ¡Locky Torres! ¡Buenas noches, Lucky! ¿Cómo estamos, Gordito Bello? ¡Cuéntame, cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Buenos te quedamos, ¿no? ¡Locky Torres! ¡Locky Torres! ¡Buenos noches, Lucky! ¿Cómo estamos, Saluditos? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde vas? ¡Voy a... ¡Vanilla Dom 1! ¿Puedo 2? ¡Ya pasó que ha sido 2! ¡Ya lo pasé! ¡Ok! ¡Ya lo pasé! ¡Saldo! ¡Regalo! ¡Saldo y demás! ¡Eso! ¡Vale, ¿y quieres estar en la mano? ¡Voy presentando! ¡Vamos con las cariñosas! ¡Ven pronto, Majin Buu! ¡Eso! ¡Mande! ¡Llega la hora de ir con las cariñosas, Majin Buu! ¡Castiga 2 y ya estoy en el mundo 3! ¡Castiga 2 y ya estoy en el mundo 3! ¡Está aquí, Majin Buu! ¡Voy a quitar, vamos! ¡Voy a quitar, vamos! ¡Voy a quitar, vamos! ¡Paparara! 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 ¡Cómo va, chenguito! ¡Cómo va, chenguito! ¡Ahí ando! ¡Eso, Víctor! ¡Gracias! 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 ¡Ya te vi que ya andas, güey! ¡Pero cómo vas, güey! ¡Ya voy para el mundo especial! ¡Ya voy para Star Wars! ¡Tienes, tienes, ¡me ya voy yendo el mundo especial, Pablo! Esas cariñosas Estran rible Eso Vamos a Vanilla Dom 2 Ya me las van a agarrar unos hongos Eso ¿Dónde está tolado el poposita wey? No sé wey Miramos ¡Así es! ¡Uy Javier! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Tiempo Héctor! Ahí está ¿Dónde vas Héctorín? Saliendo el castillo ya Juan José Torres Pereira ¡Saluditos! ¿En serio? ¡Solo en el brazo! ¡Vamos! ¡Llevamos al mundo especial! ¡Llevamos al mundo especial! ¡Ale camargo! ¿Cómo estás? ¡Saluditos! ¡Buenas noches! ¡Ale camargo! ¿Cómo andas? ¡Cuéntame! ¡Ya llega el mundo especial! ¡Vámonos al azul rojo! ¡Eso! ¡Ya llega el mundo especial! ¡Eso! ¡Ale camargo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Caramba! ¡Se te quiere! ¡Se te quiere! ¡Se te quiere! ¡Allá afuera! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ale camargo! ¡Es algo especial! ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo! ¡Marta! ¡No puedo! ¡Marta! ¡Ale camargo! ¡Buenas noches! ¡Ouye! Me decías que está... ¡Buenas noches! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Este no tiene capa ahorita! ¡Si puedes wey! ¡Así puedes! ¡Dice Ana! ¡Moviendo bien las pompas! ¡Dijo! ¡Eso! ¡Así dijo el cabrita! ¡Eso canis! ¡Eso! ¡Buenas noches! ¡Así me lo dijo el cabrita! Bien, aquí ya me perplejé Vamos, Capita Capita Bien, se te quiere, se te quiere Allá afuera, eso Corre, Majibu Eso Sí, bueno, esto que sí Está chido, güey Listo Vámonos, vámonos, vámonos Voy en la casa Fantasma del Castillo 3 Ahí va un buen terreno ahorita Bueno, no mucho, pero sí Ahí va, está ampliando terreno ¿Qué dices tú de qué? Ya está empezando a ampliar terreno Te digo Apenas, apenas le vamos agarrando ritmo Me estoy desentumiendo ¿Cómo está el clima para tu rancho, cabra? 19 grados, güey, 19 graditos Sí, le voy a ir, la llámame cuando Esté miendo pero vuelve que me estén yendo Que esté aquí, siempre Para esto me chico No sé qué estoy haciendo ¡Mi grabo! Gerardo, león, guajardo, buenos días, Gerardo ¿Cómo estás? Hasta luego, tus buenas buenas noches Estamos totalmente Totalmente en vivo ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! Gerardo Elías Guajardo, le gusta el live. Gracias, 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 M.R. ¿Cómo andamos? ¿Este cuál es? Ah, ya me acordé. Esto. Bien, bien, bien. Oiga, universita, ayú y que Mayra. Ahí ha andado Vanessa ahorita. No sé qué, chao. Hell yeah. Yasmín Álvaro, bueno, Yasmín. ¿Cómo estás? Saluditos, saluditos. ¡Vaco del mar! ¡Vaco del mar! ¡Tengo miedo! Eso. ¡No voy a proteger! ¡Ay, la que va a proteger! ¡Me voy! Bien. Bien. Vamos por el Yoshi Huberto. ¡Hombre, es una pesa bien, ¿no? Bien. 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 Papu, papu, gracias por el live, bienvenido. Bien, 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 bien. ¡Vamos, papu! ¡Ahí vamos, papu! ¡Cómo estás, Yasmín! Saluditos, buenas noches. ¡Punta la caca! Juan Francisco, D.A. Star, gracias por el live, bienvenido. ¡Ya la cagué! ¡Yo sé que sí! ¡Ya la cagué! ¡Solo los valeros de los tacos! ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Solo, saluditos! En ese momento, acabamos de pasar a Vanilla Dome 4. ¡Ya lo leo, ya lo leo! Estamos en Vanilla Dome 4, ya. Acabamos de entrar. No me presiones. ¡Ahí vamos! ¿Dónde vienes, dónde vienes, Gordo? ¿Dónde vienes, dónde vienes? Dime, 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 dime. Para el mundo acuático que conecta con el Switch rojo. ¡Apúrate o me voy, eh! ¡Apúrate o me voy! ¡Está bien! ¡Es lo que quiero! ¡Operate! ¡Sí, Monkey! Dice Juan Francisco. Hola, Anita, buenas noches. Saludos, saludos, que me lleno. Y el cabra grande, muy animado. Siempre han animado al cabrita. Hace retas, papu. ¡Ah, es correcto! ¡Víctor Mujanos, son sus Bobo Gummers, güey! Son sus Bobo Gummers, los zapatitos manchalitos. ¡Ah, es correcto, papu! ¿Qué se dice el resto? ¡Ah, Matai! ¡Fuck! ¿Cómo vas, Armando? ¿Dónde vamos, Armandito? ¡Sí, gracias! Ah, estoy en el... Star Road, en el 3rd level. ¡Ah, güey! Espero que no se la lleve... No se la lleve en un extraterrestre. ¿Por qué, Robo? ¡Ay, espero que no se la lleve en un extraterrestre! ¡Dúrate, güey! ¿A quién? ¡Gallito Mata! ¿Cómo son, gallitos? Saludos, buenas noches. Bienvenido, gordito bello. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Ya se va. Gallito Mata. Me ha ven al dar a las personas compartidas. Saludos a ese gallito Mata. ¡Gallito Mata le gusta el... Gallito Mata, gracias por ese tremendo likezazo, hermanito. Por esa bella reacción. ¡Garjar! ¿Cómo sos, Garjar? ¡Garjar, gar, 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 gar! ¡Bendiciones, mi cabriña! ¿Cómo vas a vivir para el Dana? ¡Buenotos bellos saluditos! ¡Bendiciones, Eduardo! ¡Buenotos abatidos! ¡Bogos gomers! no te entendí casi nada pero sí me dio bastante risa el efecto de voz que usaste con el filtro aquí en cualquier donde el papu parecía de parecía y pimo me algo así con personas como ese es todo mi mamita pasamos a la guata sienta para gozaría aquí no se duerme porque ahora no por la música no se duermen Víctor Gujanos Papu Papu ¿Cómo está? Papu Papu ¿Todo bien o qué gordito veo? Calderón le gusta el Que dice la buena vida Calderón buenas noches, Javitos ¿Cómo estás? Saluditos ¡Alcién, mijo! ¡Eso, Jesús Rivera! ¡Ay, güey! ¿En serio? ¿Dónde vas? ¿Quién, yo? Sí, tú Castillo 3 Papu Papu, bueno, es Papu Papu ¿Cómo estamos? Saluditos, saluditos, saluditos ¿Y tú? El Papu Papu ¿Tú dónde vienes? Walter Walter ¿Está justo? ¿Cómo estás? Saluditos Castillo Fantasma La Casa Fantasma Está previo al Castillo 3 Te digo, ¿qué más Papu? ¿Todo bien, Papu? ¿Cómo andas, Papu? ¿Cómo va esa vueltita, Papu? Papu, Papu, Papu ¿Cómo anda, mi Papu? Papu, Papu, Papu Papu, Papu, Papu 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 Alex Juleta le gusta Alex Juleta le gusta ¡Papu! ¿Cómo estás? Saluditos, Saluditos ¿Qué estás? Saluditos, Saluditos Me gustaría que vieras Cómo baila mi bebé Cada vez que sale la canción del blim blim blam Pues grábalo, wey Todo bien, Papu Eso es, Papu Hoy presentamos Vamos con las cariñotas ¡Ten pronto, Majin Boo! ¿Estás buena, viejo, cabrón? A esa, mi cariño ¿Cómo estamos? Saluditos Llegó la hora de ir con las cariñotas, Majin Boo ¿Cómo estás? Saluditos, Saluditos Buenas noches ¿Cómo estamos? Saluditos, Saluditos Esta aquí, Majin Yo pongo la primera cubeta Edwin Apuasa ¿Cómo estamos, Edwin? Saluditos, saluditos O sea, que le gusta el blim blim Toma, mi amor Le gusta el blim blim blam ¡Papam! Juan Francisco, DJ Zar ¿Cómo estás, Panchito? Buenas noches ¡Corre, Majin Boo! ¡Ese cariñosas traen rifle! ¡Papapapá! ¡Eso! ¡Eso! ¡¡A la madre, corre, Majin Boo! ¿Y mi rey bállos, güey? ¿Nos demás no le llegas, güey? Pichas, pichas, pichas PINCHES 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 Hoy presentamos Vamos con las cariñosas ¿Ah si? Ya que tenga dinero voy a ir Llevo la hora de ir con las cariñosas ¿Eh? Ya que tenga dinero voy a ir ¡Hola chavos! ¿Cómo estás Francisco? Saludos Panchito, buenas noches, ¿cómo estamos? El Rangtomingo es como son Saludos, saludos, saludos La regué ¿Por qué? Perdí la oportunidad de sacar al Yoshi ¡Hey Gold! ¿Qué ha pasado Josef? Dímelo, dímelo, cariñosas No, hombre, es Majingway Sí Luego la regué Si Y los denos es David ¿Estás cariñosas Majing Buh? Entonces Una manatea españamente extraña Llevo la hora de ir con las cariñosas Majingway Yo pongo la primera regla En la buena competición Igualmente, papu Besitos en el Yoyopo, güey, un abrazo Efraín Domínguez, gracias por ser el éxito Ya está hasta abajo, hermanito güey, ¿cómo anda? Díbelo, hermano, ¿cómo estás? Hoy presentamos Vamos con las carinosas Buenas noches, vengo llegando del cine y cosas así ¿Qué fuiste a ver? Yo pongo la primera cubeta ¿Cómo estás, Saludito? ¿Cómo andas? Regalo, Saludito, ¿cómo estás? Gracias, brother Gracias, gracias Gracias, bro ¿Cómo estás, Saludito? ¿Cómo estás, Saludito? Voy a verle a Mario y que te pareció y dice A la mujer del pelotero Le gusta la carne A la mujer del carnicero Me pide pistola A la mujer del patrullero Y la del bombero Ya me está pidiendo juega Le gusta el patrullero La mujer del pelotero Victor Gujano se envió 13 estrellas Eh, gracias por las 13, Víctor Gracias, gracias Eso por lo tanto, tal Le gusta el patrullero La mujer del pelotero Le gusta la carne La mujer del patrullero Del carnicero Gracias, Florito Gracias, gracias, mil ¡Ravido el disco! ¿Eh? Elvis, Calixto ¡Ravido el disco! ¡Cuál, güey! Willy, ¿cómo estás, Saludito? Buenas noches, Lurito bello ¿Cómo andas? Cuéntame ¿Cómo estás, Saludito? ¿Cómo estás, Saludito? ¿Cómo estás, Saludito? ¿Para qué me invitar? Es correcto, mirámelos ¿Cómo me pongo? ¿Para qué me invitar? ¿Para qué me invitar? Si ya sabes ¿Para qué me invitar? ¿Para qué me invitar? Y ya sabes Si ya sabes Si ya sabes Si ya sabes Si ya sabes ¿Para qué me invitar? Bien, 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 bien Vamos a empezar a sacar Sola Lake Vamos a sacar Sola Lake, comela Si se puede, si se puede, si se puede ¿Cómo vas, Héctor? Castillo 3, mitad Y esrael Sabino Gracias por tu like, brother Uy, vienes el chica, ¿eh? Hay que apurarle, hay que apurarle, Luisito Hueso 8 BP ¿Cómo estás, Luisito? Saluditos Corre, Maribu Esas cariñosas traen ¡Victor! Oye, güey A ver, por comando, Victor De pura casualidad, Victor A ver qué sale, güey Nomás de pura casualidad, Victor A ver si ya te lo trajo, Santa Claus, güey ¡Gordito, güey! ¿Cómo estás, Luisito Hueso? ¿Cómo estás, precioso? Dímelo ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Qué es? A él Sabino le gusta ¡Hijero! A él Sabino le gusta Adán Cuarto, buenas noches ¿Cómo estamos? Adán Saluditos, saluditos, saluditos ¡Súbalos ya! Cuando llegó el cuantravieso El anillo periférico Suben las lugares ¡Súbalos ya! 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 Saluditos, saluditos, saluditos Ya sabes, ya sabes, ¿para qué me invitas? A ver, salud. Salud, cabrita. ¿Mande? Ay, Fernando Angeli, ¿qué pasó, Bernardo? Un British, a tu salud. ¡Salud! Por la mejor bebida que ha salido en generaciones. Pinche gringo, puñetero. Armando, felicidades, güey. Hola, gracias, güey. Acá te mandaron tu felicitación, güey. Te dijeron pinche gringo puñeterro. ¡Suscríbete! ¡Buenas noches! Oh, pero ya estoy conectado Ya estoy conectado Lidardo Hernández, le gusta el live Eso, Lidardo Hernández, ¿cómo estás viendo? Hasta luego y buenas noches ¿Todo bien? Armando Armando ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Ah, mi mamá Dice hola, tu mamá Ok De Big Coach Ella no tiene nada Se bailaron Pincho Cumbión bien loco 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 Ay, papaya de Celaya Ay, papaya de Celaya Ay, papaya de Celaya Ay, papas Tus hijos vuelan Víctor Bujano envió 15 estrellas Víctor Bujano dos por las 15, Víctor Tornas de jamón chingón Creo que me trajeron un cake Oh, ¿verdad? Sí Mi mamá dijo que Celaya le sorprende Oh, qué nice Güey Oye, pero si le das pastel con silla ¿Cómo le vas a hacer, güey? ¿Qué vas a escoger? ¿El pastel o la silla? Exactamente Exactamente Pincho Cumbión bien loco Plus Humberto Humberto Luis Rodríguez ¿Cómo estás, Humberto? Salud, buenas tardes, gracias locas Por sus estrellas se les aprecia un montón Es un otro día otro día Porque si lleva la patriarca Science Ambition ¿Cómo estás? Saluditos 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 Seguimos un pinche minuto arriba, familia No ha podido, no ha podido superar ese minuto y medio ¿Dónde viene, Héctor? Sola Lake ¿Sola Lake, ya? ¡Ay, güey! Ya vienen cerca Estamos navegando en sola Lake Vamos a cazarlo aquí todavía en tubular güey ¿Todavía? Composita, ¿Dónde viene? I don't even know right now ¡Víctor! ¡Héctor! ¡Spanglish! ¡Ah, güey! ¿Sientes presión, Héctor? No ¿O todavía no? Para nada Yo tengo la presión alta, güey ¿O sí? ¿Algún médico en el escenario? Eso, el superior, soy la presión alta Es que 400 años se dicen fáciles Pero requieren un gran esfuerzo ¿Sabes, Ambition? ¿Qué es lo que compartí? ¿Es en Bertolú y Rodríguez? ¿Cómo estás? Saluditos, saluditos, saluditos Se acaba, se acaba de ir Ludwin Van Koopa, familia Se fue ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? Ludwin Van Koopa ¿Quién se fue? Laura no está Laura se fue Laura se fue Laura se escapa de mi vida Esas cariñosas traen rifle ¡Calma, papá! Quiero ver la Pichy Peli ¡Jálate, jálate! ¡Polarte, Pichys, Pichys! Yo sé que construiste el camino de arriba Que ponga el arte Pichys Pichys ahorita Buenas, buenas noches ¿Qué ha gustado, Mayra? Saluditos, ahí está Víctor Bujano ¿Tú qué preguntabas? ¿Qué pasó? ¿Habéis visto la recreación de Chabelo? No, no lo he visto a Víctor Bujano No lo he visto, no lo he visto ¿Quién se murió? Mayra Gómez, gracias ¿Por qué, güey? El Chuck Pinche gringo Puñetero El gringo de merda El gringo de merda Nelson, ahí Gracias por tu like, brother Mayra Gómez, buenas noches, Mayra Buenas noches Bien, Alberto Hernández Mi pana Beto ¿Cómo estamos? ¿Quién preguntaba? El Víctor Bujano Nos preguntaba por ti, Mayra Vámonos ¡Buenas bandas! ¡Qué buena! Mi pana Beto Hola, mi nombre es Alberto Pero todos mis amigos me dicen Alberto A Alberto Hernández le gusta Ringo Con admiración, güey Cabrillo, cabrillo ¡Mande, mande! Ya acabé la... Alenchi, yo me tengo que retirar Dale, bonito bello Muchas felicidades a tú, Angelito Pásala, bonita, güey Ya estamos, gracias Nos vemos ¡Hala, bonito bello! Felicidades, mire Están bien Pero todos mis amigos me dicen Alberto Alberto Víctor Bujanos Está cara porque es parte de la película Ahorita en español cuesta 999 Y mil en inglés Dale, piches, piches ¿Esto está en el lado de la película? ¡Qué mamón! ¡No me salió! A ver, no te cuento el saludo Saluditos Aquí me va a alcanzar Héctor Bujano No, me lleva a buen terreno ya Ya se fue ¡Túbular, güey! ¡Oh, crapola! Iván, chicas, ¿cómo estás? ¡Ay, chicas, chicas, me gusta el live! ¡Se va a tubular! ¡Un intento más! ¡Un intento más! ¡No manches! ¡No manches! ¡Me estoy yendo mucho, hijo de tu rebregarenda, abuela! ¡Ah! ¡Ya! ¡No se puede! ¡Ya me voy! ¡Ya perdí mucho tiempo! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Que yo no creo! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Asegurarnos! ¡Asegurarnos! ¡La segunda vuelta se puede! ¡Ay, chicas, chicas! ¡Eso, Iván, ticas! ¡Buenos, Iván, cómo estás, Juanitos! ¡Cómo van! ¡Pablito, cómo vas! ¡Ya casi voy a acabar el mundo especial! ¡Me faltan dos niveles! ¡Eso! ¡Pablo Diablillo Saucieta, cómo estás, Pablito? ¡Saluditos, buenas noches! ¡Pablo Diablillo Saucieta, le gusta el live! ¡Pablo Diablillo, cómo estás, saluditos! Aquí voy a tener que hacer un cambio sustancial a mi ruta. ¡Ahí va el chango por ti, wey! ¡Uy, sí, Monkey! ¿A dónde vienes? ¡En Awesome! ¡Awesome! ¡Al la mar! ¡Uy, te va ganando, Pablito, wey! ¡Apúrate! ¿Cuántos quedamos en la reta? Estamos, pues, nosotros dos. El compañero, que yo creo que ya se unió. Este, el Eddy. Yo creo que sí, no sé. Mario Gómez Cordero, ¿cómo estás? Pero lo tenías bien guardado. A ver, se lo paga Mario Luigi Cabra. ¡Oh, ahí dispensa, Víctor Bujano, wey! He hecho el compañero, ya hace como tres meses, wey! ¡Marito Gómez Cordero, ¿cómo estás, Marito? ¡Saluditos! Soy de California, men. ¡From California! ¡Yeah! ¡California! ¡California! ¡Buenas noches! ¡De los Ángeles! ¡Uy, sí! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Me tiene que salir, me tiene que salir! Ya veo. Te vas por otra ruta para asegurar el triunfo. Interesante. Ahora sí, groovy, wey. No me pasa que me vaya por otra ruta, sino no me salió el primer Joshy Clip y tuve que hacer otra forma. ¡Eh, me imaginé! Ya pásalo, está el chango chief, está poposita, está Gamers Universe, está Eddy Gameplays, está Juegos del Crash, en 2017, 77, los otros jefes, ya pásalo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Shit! ¡No seas un mamón! Tu pinche abuela, ¿cómo eres, wey, cabra? ¿Qué pasó? Este me equivoqué en el Joshy Clip y me metí una pared que no había entrado y perdí la capa. ¡Uy! ¡A mí me cago la capa! ¿Que dónde es el Miguel Duarte, wey? ¿Miguel Duarte, Galindo? ¿De dónde? No sé, parci. Dime de dónde, parci, de dónde crees que sea, parcero. A ver, papas. Omar Hernández, buenas tardes, Omar. ¿Cómo estás, saluditos? ¿Mande? ¡Buenos flores! ¡Es pura vida, Costa Rica, bonito bello! ¿Cómo andas? Estamos jugando todos nosotros, Mayra. Todos los mandos. ¿No es si el compayé aprendería o no? ¿O qué show? No aprendí del compayé. Eso. Bien, saludos, gente. ¿Cómo van, Omar Hernández? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Y ahorita? ¿Dónde? No he aprendido, compayé. No, no, todavía. Sí, será. Sí, será. Lo siento. Esa es mi vieja. De Colombia, papi. Te estoy diciendo que es de Colombia, wey. ¿No escuchaste, parci? No, wey. No, no, inglés. Yo no salgo de aquí, wey. No sé. Ay, pinche control, hijo de mil chiles. Estoy en mando, wey. Ya, también, wey. For sure. No, wey, compayito. Ya valió, chetas. Mau, Mau Flores. ¿Cómo estás, Mau? Saluditos de parte de Ryan Flores. Y el tío Cabrita. ¿Cómo estás, Mau? ¡Guau! Así es. Mara, ¿ya viste el nuevo... El nuevo... El nuevo... El nuevo sticker? ¿Ya viste el nuevo sticker, Mayra? Omar Hernández, buenas noches, Omar. ¿Cómo estás, saluditos? No cae, Francisco. Saludos, buenas noches. A la madre. Y ahora sí. Se juntaron ya los panchos. ¡Qué tortura! ¡Así es! Eso. Eso, a ver. Aquí son dos. Bien. Eso, vamos. Bien, bien, bien. Estamos totalmente. Totalmente en vivo. Fador Mendoza Ramos. Fador Mendoza Ramos, ¿cómo estás, Fador? Saluditos. ¡Así es! Bien. Estamos, me james, me james, Fador. Saluditos. Bueno, buenas noches. Otra vez. ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes, gamers? Ya para completar el puente de arriba. Buena. No, siempre sientes aquí un poco de ventaja. Si me funciona la estrategia salir de cada o de esta. ¡Eso! ¡Luis Cerdán! ¡Qué bonito! ¿Cómo estás, Lujito? ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Ay, muñe! ¡Ay, ay! ¡Ay, mi pendejo! ¿Cómo va? ¡Ey, plaquita, la del barrio! ¡Ya cállate! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Richard Herrera le gusta el... ¡Eh, Richard Herrera! ¿Cómo estás, Richard? Saluditos, saluditos, saluditos. ¡Buenas noches, güey! ¡Ahora que se me comen los puntos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Soy tan hermoso, ya lo ves, soy tan precioso, Luis Velázquez, cómo vas a echar palitos, cómo vamos, ah, escaditas ¡Luz, Luis! ¡Ahí está, perro! Les digo, les digo, ando manqueando, pero sí sabroso Siento la presión del Gamers Universe ¡Buenas tardes! ¡Lo deberías, por qué me dio! ¡Regalo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Manuel Guerrero, por lo que me gustan, Manuel, ¿cómo estás? Saluditos, Saluditos, ¿cómo andamos? ¡Hola, miga! ¿Qué pasa? ¡Ahhh! ¿Qué pasa, Gamers? No deberías sentirlo, te digo. Apenas voy por Blue, Luis ¿Dónde vamos ahorita? ¡En la fina! ¡Bien! Voy, 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 en... ¡FOREST OF LUCIENT 4! ¡Ah, sí! ¿Dónde está la conexión? ¿Qué es? ¡Ahhh! ¡Te trajeron la gelatina, güey! Bueno, ya, bien atendido, eh. Sí, sí, le llevaron pastelito, le llevaron su cake, su gelatina, sus dos sillas... ¡Ja mamamoooo! ¡Señor de trato! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Dale Víctor! ¿Qué pasa? ¡Ermis Valles! ¡Ermis Valles! ¿Cómo se habla? ¡Ermis! 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 ¡Por qué! ¡S**t! ¡Ermys Valles! ¡Ermys! ¡Ermys! ¡Ermys Valles! ¡Ermys Valles! ¡Ermys Valles! ¡Ermys Valles! ¡Ermys Valleía Valles! Valleo el juego Pérez Valles! ¡Agora, Espérate Valles! ¡E pendiente? ¡Ermys Valles! ¿Se ven como voy a poner que abritaluca? ¿Pero que abrima veel roa? ¡ериode! ¡esar deμέ para el camarita loco! ¡Incierto! ¡Ermys Valles Valles is a Snobody Valles! ¡Ermys Valles! ¡Ermys! ¡Ermys Valles! ¡Ermys Valles! ¡Ermys Valles! ¡Ermys Valles Valles! en Discord, está Armando Jueves Jr. y Angelito Juega de cumpleaños estamos celebrando ven por el pinche pastel yo pongo la primera cubeta andale wey aunque sea de de pispiote wey, ven por el pinche pastel que va mi chirito ahí vamos Angelitos Jiménez con todo ahí vamos con todo parece que las claves de Héctor me llevan y te pase el tambien esas cariñosas traen rifle pam para pa ¿por qué te conectaste con Ermeid? es muy bueno mi palacos me lo sé mi palacos le gusta el daico el palacos cuando dice mi como está saluditos se acabó eso nombre de la bronca me pasa Alberto García le gusta Alberto García ¿verdad es Alberto? estamos saluditos 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 ¿cómo vas? ¿cómo vas Héctor? el bosque de los pantasmitas bosque de la ilusión oye vienes aquí pegadito a mi wey hola tienes leches las que sacan el refrigerador jaja ahí wey albureo chabaco mira pero es que estamos jugando con amigos wey estamos haciendo una reta por el cumpleaños el buen Armando como es Junior y Angelito la manquea oh ¿verdad? oh eso es increíble no sé si es de leche yo digo si es de leche oh ¿verdad? wow dicen que parece que es de chocolate que oído biónico el que tenemos ¿eh? tienes oído biónico lo reconozco no lo estoy escuchando bien que dicen que la leche que sacaría es del refrigerador y la madre y que fue y que vino y que no la traes con pollo tú le pegas pero cuida las alejas del café hay puras de esas ah Carlos Jiménez llevamos casi dos minutos arriba wey arribita dos minutos casi tres otra vez otra vez eso eso Víctor Almento de los canales ¿cómo estás Víctor? salete 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 eso 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 si se puede si se puede oh es es increíble lo que un bonito cake ¡Feliz cumpleaños! ¿Está oyendo? ¡Ah, hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Heliz cumpleaños! ¡Heliz cumpleaños! ¡Eso! 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 ¿Se acuerdan de qué? ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Solid! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Pero solo soy gringos! ¡Dónde está el saludo! ¡Venga, carlos que ven! ¡No! ¡Es que Armando Quibas Jr. está en Estados Unidos! a la madre todo eso francisco vamos vamos bien vamos bien de tiempo ay wey dice que quiere chocolate happy birthday carlino armando happy birthday to you ¡Gracias! 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 Ya deberíamos ir llegando con la Toxic cuando le entre la de chocolate al Gamers Universe ¡Bravo! ¡Sí, güey! ¡El cocinito! ¡Ahorita! ¡Sí, güey! ¿Dónde lo miro? ¡Oh, ya! ¡Ah, fuck! ¡Está cabrón, ¿verdad? ¡Míralo, míralo! ¡Sí, güey! ¡Aquí estoy con el pinche Yochel! ¡Estoy en el mundo de chocolate! ¡Súper sapo! ¿Sabes qué? Te doy crédito ¿De qué? Esa expresión psicológica, bien sutil esa ¿Cuál? Ver por dónde voy mientras llegas al sexto nivel Es una táctica muy sabia ¿Por qué? Porque al mismo tiempo me presiona para ver qué tanto puedo avanzar ¡Pero ahí vienes! ¡Eso! Vente acá por la nieve ¡Ahí vienes! ¡Ahí vienes! ¡Ahí vienes! ¡Ahí vienes tendido como bandido! ¿Luis Velasius, cómo estás, gracias por eso? ¡Luis Velasius! ¡Qué pesadra de turista! ¡Ahí vienes! ¡Ahí vamos, ahí vienes! ¿Me avisas cuando pases la fortaleza? ¡Ah, ok! ¡Perfecto! ¿No te va a faltar mucho? ¡Quaya posmúsica! ¡Ah, ok! ¡Ya la pasé! ¿Esa fue reinochas! ¡Ahora voy al... ¿Quié? ¡Sí! ¿Oh! No, salió más chico. Ya, ese es el punto. Ajá. Vienes muy pegado a mí, ¿eh? Vienes pegadito. Voy, chocolate secreto. Estoy en la última parte de chocolate secreto. Dos saltos más y lo paso. Un salto más y lo paso. Muy bien. Terminado en chocolate secreto. Easy peasy. ¿Qué pasa? 10-4. ¿Tú cómo vienes? Busca la ilusión 1 para crear el camino normal. Ok, ¿hijiste otra ruta? Ya construí toda la del lado izquierdo para llegar a la fortaleza y ya la pasé. Ok. Creo que me debí un poco, ¿eh? Un poquito. Un poquito, un poquito. No me he memorizado la ruta al 100. Es más tardada esa ruta que seguiste. Gracias por decir allí. Cabra, yo no juego a Mario Odyssey. No lo tengo. Es de una pasa Mario Odyssey. Si no, si no hubiera jugado. Se me antoja, pero no lo tengo. Y tengo el Maker y no lo juego. Tengo el Party y no lo juego. No quiero ver nada. Ellos salieron. Se salieron. A mí no me dieron nada. Que no se salgan. Estamos todos aquí chidos. Alejandro Medosa. Al paso que vas, casi voy a ir terminando el Mundo 6 cuando tú entres al chocolate. No, no, ¿verdad? Ojo, che, que dirías algo así. Aprox. Bien, 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 bien. Bueno, ¿qué? Solo que el comentario me salvaría, ¿verdad? Vienes, vienes, bien, ¿eh? Una hora quince. Selvin, Javier Vargas, hermanito, gracias por el like, gracias por venir. ¿Cómo vamos? Tiempo de verte. Gracias, 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 gracias. El Selvin, jodincho. Eso, bien. Bien, bien, bien. Qué bueno. Estoy en clase con mi maestro. Bien, 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 bien. ¿Te está llevando a la escuela tu maestro? ¿Vos? ¿Te está llevando a la escuela tu maestro? Sí, me gusté el maestro. Pero mira, llevas buen tiempo, ¿eh? Yo cuando hacía dos horas, el 1 a 15 terminaba el castillo 4. ¡Eso, la luz! ¡Oh, my God! Tú llevas 5 o 6 minutos para abajo de eso. Ya sabes a quién queremos superar ahorita, ¿va? A ese 1 a 44. ¡Eso es el tiempo! 1 a 44 es la hora, ajá. Ok. ¡Fuck! ¿Qué pasa, Armando? Murieron funky. ¡Fuck cracking! ¡Saludos, dice la luzera. ¡Saluditos a la Lulito Cuevas! ¡Saluditos a la Lulito Cuevas! Gracias por el saludito. ¡Saluditos a la Lulito Cuevas! Ok. El, el, el poposita ya está en el mundo 13. Está a punto de llegar el caso del mundo 13. ¡Saluditos a la Lulito Cuevas! 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 ¡Saluditos, hermano! Ángel, al CR, gracias por tu follow. Bienvenido. Bienvenido. ¡Ay, es ese cabra! ¿Qué pasa? Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Scooby-Doo Papa Chicas mamadas, Maryway Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey Aquí estamos, tigre, mira Hijo de su madre, palomao ¿Qué pasó, Poblito? Flow ya me mató de nuevo, pinche pez Esmeralda Monaco Bienvenida, gracias por tu lado ¿Cuál pez, güey? Aquí vamos, compitiendo contra lo mejor de lo mejor ¿Cuál pez, cuál pez, Poblito? Tiempo sin verla por aquí, Amix ¿Cómo estás? Buenas, buenas, paso también por aquí Gracias por pasar Siempre le guarda cariño y aprecio por acá Sí Mucho más ¿Por qué no? Prácticamente terminamos el bosque de la ilusión Ay, güey No, 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 no ¿De verdad? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, es capaz de lo que los pude ser bien Héctor Vayaresiu, ¿dónde vas? como se dice para el castillo 5 ok, ¿ya estás en el castillo 5 o ya lo terminaste? ya voy a llegar no podría venir mucho aquí pero en un retita también apoyo aquí, gracias pero el comando, te faltó Kevin el comando, encima la admiración primero no se preocupe, igual las veces que pueda pasar, se aprecia bien ahora sí, oficialmente vamos a declarar la salida del bosque buena, oficialmente estamos llegando con la toquicica de su cona el mero mero Eric, ¿cómo estás el mero mero? saluditos, saluditos, saluditos y chocolate es de los niveles largos ya lo tengo presente vamos vamos ay mira, perdí unos 3 segundos de ventaja ¿dónde? en agarrar la llave para salir del bosque hoy sí ya salimos del bosque, vamos al castillo oh, ¿pero vas al castillo? sí yo pensé que ya estabas en el castillo no, pero te iba saliendo vámonos también aquí por esos GG, gracias amigos no mames, me caí me caí, me caí, mande ya, ya, acabé el mundo especial buena excelente un GG por eso ay, me caí bien tonto FZota ya sea pa viste, viste, viste Luis Velázquez, vieron eso no, no, manches me perplejé bien sabroso quítese son sa cojo oye, viste, compasado ale puñetar vamos a ver si ya sabes cómo me pongo pa' qué me invitas pa' qué me invitas si ya sabes cómo me pongo pa' qué me invitas pa' qué me invitas si ya sabes 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 pa' qué me invitas sí ya sabes si ya sabes si ya sabes si ya sabes Aguas con el pinche leona, güey. Ya vi, ya vi. Vamos a Sunk and Shit. Eso. Ya salimos con Castillo. Terminado el Mundo 6, es correcto. ¿Tú cómo vas? Cristian Castillo, ¿cómo te dicen? Cristian Castillo, le gusta el light. Vamos, güey. ¿Entraste allá al Mundo 6? Ya entrando. Después del Castillo 5, sigue el Castillo de los Fantasmas. Ahí vamos. No, sigue uno antes del Castillo de los Fantasmas. Y luego sigue en la Castilla de los Fantasmas. Ok, ok. ¡Oh, José! ¡Saludos! ¡Eso! ¡Saludos! ¡No es mío Luis Velázquez! ¡No es mío el pinche chihuahuita! ¡Ah! ¡Eso! Te quiero un tenado al revés. Es cierto, hay un nivel previo. No. No, es mi memoria. La mía. Es la presión de perseguir a un grande como el cabrita. ¡No, hombre! ¡Grande de la panza nomás, güey! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Ay, yo voy a robar a un marvio! ¡Ay, yo voy a robar a un marvio! ¡Es tu madre madre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es por hora de ver! ¡Es Luigi time! ¡No, Luigi time! ¡Es eso! ¡No, hombre! ¡Yo voy a comer el pinche chucho! ¡No, chucho, no, chucho! ¡No, chucho! ¡No, chucho! ¡Oh, Crapaula! ¡Me va a alcanzar el Gamer's Universe! una de Hello Kitty pero la regalamos aquí me dejaba para para elanada la regalamos ahora es una de primales, saluditos Montigo, ¿cómo estáis? buenas tardes de A. L. Ramos, te gusta el aire pero sí, de a. L. Ramos Prima como estamos, saluditos, uno de aquí pero te vengo a apoyar eso es, M., saluditos, saluditos todos saluditos Es mi montijo, gracias por ser el aijito, buenas noches La moradora del chango, chif Año Eso, eso, como has estado Insul, Rosy, Esme, como andan Como andan, como andan, vámonos, vámonos Vámonos, una hora veintitrés con cincuenta y dos No, pero por la No tienes el oquil, no, que estamos Hijo, no, 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 no Bien Bien Alcanzaremos a pasar el juego antes de que Gamers Universe Lleguen al castillo 6 ¿Será posible? ¿Será posible? Cargaremos con el bowser marino Ahí wey, vení al stream Eso Eso, bien Eso, eso, eso Año Si se puede, si se puede Si se puede, vámonos Y dejé al pinche Yoshi, que idiota Recién me doy cuenta Feliz 400 Sale de su pastel, pobre Chihuahua Ay, voy a ir por un Yoshi, mi familia Y no voy a tardar como tres días Y me va a alcanzar el Gamers Universe Voy por un Yoshi No creo Voy por un Yoshi Despacito, muy despacito Lo voy manqueando yo Sí señor En el juego de este marito Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Este, ya lo pasé Vamos, vamos Vamos para acá Y que le contó Para mí Se te fue Fue al albergue el pinche Yoshi Carlos Alberto le gusta Carlos Alberto, buenos escaletos ¿Cómo estáis al hoy? Buenas noches, bienvenido Bienvenido ¿Cómo, cómo, cómo, cómo andamos? ¿Qué pasó? Bien, 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 bien Bien, bien, bien Voy el Bowser 2 T-T-T-T terminado Vámonos Se fue Vamos A la casa de fantasma Vámonos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vientos, vientos, vientos ¿Qué pasa? ¡Yay! ¡Ah! ¡F***! ¡Hey, Shanna 2, ¿cómo tú, Shanna? ¿Es como... 70? No sé si fue 70 o 75. No me acuerdo. ¡Vámonos! 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 He estado mucho tiempo en casa, y me imagino que fue la experiencia. ¡Cabrita! ¡Había un gamer que decidí llamar Joker o Jockey! ¡Que fue de pronto ya no soy director ni nada! ¡Games Jockey! ¡El Jockey! ¡El Jockey! ¡El Jockey! ¡El Jockey! ¡Por ahí ande el güey! ¡Se está trabajando los United Potatoes! ¡Y por eso mejor hacer directos del güey! ¡Pero todavía hace directos de marzo 64! ¡Uy! ¡Cabrita! ¡Viene el obispo Jesús Rocha! ¿Por qué? ¡Pablito Martínez Castro! ¿Cómo vas, gordo? ¿Cómo vas, güey? ¿Estás en el mundo especial? ¿Sigues en el mundo especial, güey? ¡No! ¡Ah, bueno! ¡No! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Changó? En el school de Lemis Castle ¿Lemis Castle? ¿El mundo 3? ¡Sí! 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 ¡Ay, güey! ¿Ando mal, güey? ¿O qué? No, no, no. ¿Vas relativamente, relativamente bien? ¿Vas como para cinco horas, güey? ¡Ahhh! ¡Qué malo! No, pero... Teniendo en cuenta que te fuiste 20 minutos a celebrar con tu pastelito, güey. Pues estuvo bien, ¿no? Oh, Dios. Ok. I think so. I guess. I don't know. Ok. Oh, my God. ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡No, hombre! No estoy molesto. ¡El Jockey es un buen compa! ¡El Pichy Jockey! ¡El Luis! ¡Oh! ¡El Luisito! ¡Pero casi no lo he visto en línea! ¡Le voy a mandar un mensajito por WhatsApp! ¡Le voy a decir! ¡Me anda preguntando por ti! ¡Díselo que hace un noche que si te quieres casar con él! ¡Adiós! ¡Adiós! Ok. Ok. Voy a ir por buena porque, Ruby, ya se va. Ok. Ok. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Lo pusimos en el... en el refrigerador. ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! No sé... Con iba... ... ¡Ahí no hablo español! ¡Muchas gracias! 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 ¿Dónde vienes mi universo? ya construimos el paso de arriba la isla chocolate ok, te falta la parte abajo del chocolate exactamente buenas noches, como estas Alejandro Gutiérrez buenas noches Alejandro, como estamos saluditos, saluditos estamos a 5 niveles terminar este juego familia estamos a 5 niveles, nada más ya se va a acabar, ya se va el marzo 64 dormir es una broma ya va a terminar estoy en Valle de Bowser 4 la segunda salida la que es por meta vale dice que le llevo un palazo de postera ah, por 2 no dile que le guardamos la silla esto yo le digo vamos por el castillo de Larry vamos por el castillo de Larry si se puede si se puede si se puede Larry 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 no se lo entienden no se lo entienden pero no me acuerdo chabuela no lo alcancé cruzar ella vive con su hijo o sea que la casa donde vive ella es de ella más que a ella ni a Alicia y a la muera y sus nietos vamos castillo de Larry culpa de Larry y su hija hola buenas tranquila gracias a todos ya gracias buenas noches mi primo que ahorita me mandó un mensaje que ya salió de la cirugía y pues andas porra de verdura unos 3 días piches 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 yo te amo que se quebró el tobillo y pues obvio la casa el chismecito está bien entretenido tico bueno Emilio Moreno te estábamos esperando pinche Emilio romelvin Eduardo como está romelvin saludos saluditos que rollo buenas noches te estábamos esperando Emilio y me mandaste a la chin vas a ver vas a ver ya sé esto fue el error bien pero ahorita mandaron un mensaje que que ¿todo bien Emilio? bien jajaja romelvin le gustan romelvin saludo saludos romelvin como nos con el tobillo hola mi nombre es alberto pero todos mis amigos me dicen alberto ¿dónde vamos a jugar güey? corre marjim ok esas cariñosas traen rifle pa para 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 marjim coco te contaste a tu mamá sobre coco mi pedo sí ahí estamos con la regalo eso ¿de acuerdo? saludos romelvin ¿cómo estás? saluditos 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 ahora tengo para hacer las cosas ah dale 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 hay que hacerle todo hay que hacerle todo hoy presentamos vamos con las cariñosas en pronto mayo llego llego la hora de ir con las cariñosas espero que todo esté bien emilio espero que todo esté bien con el tobillo es aquí yo pongo la primera cubeta ay güey me estoy mareando en lubex ¿mane? en lubex alza alza ¿de dónde es güey? el nombre del santo ahí me están parqueada otra vez martes güey era hoy no porque ellos vienen y se lo comen en lubex a verlo y la pregunta ¿dónde va tu camarada güey? ¿mane? ¿dónde va tu camarada? ¿cuál de todos? el que estaba en Special World conmigo hace rato pues pregúntale paulito ¿dónde vas güey? eh güey voy a desbloquear el street verde el verde güey no ibas en el mundo 3 ya no te dije que iba en el mundo 2 la madre a la madre nadie a se atago que el juego va a tener ay güey a la madre no chino del carter esta cabron la situación ay cabron ay güey porqué güey Y la cosa suena rap Y la cosa... No sé en cuál va, güey Si a alguien le interesa Quiero consumir un trinario online Vale, te cienso pago vía Paypal Me vale por Whatsapp o por interno Eso, trescientos ¿Qué, Vanessa? Pero oye, no me dijiste nada, güey Te mandé mensaje, cabezón Y no estabas disponible Revisa tu Whatsapp, güey ¿Es el mío? ¿Es el mío? No, el de... El de... El de Billy Moreno El de Billy Moreno Ahí se me acaba de ir mi pibí Mario Daniel Salguero Paredes Le gusta el... Mario Daniel Salguero Paredes ¿Cómo son, maritos? Saluditos, saluditos, saluditos Ahí acaba de pasar mi pibí Una hora, treinta y tres, cincuenta y nueve O sea, chaste Se acaba de ir Lo sentiste, güey Sentiste la idea que te picaba así Como parecías que hoy estar así ¡Ay! 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 ¡Cabrón! Está bueno lo que es, está, güey No, lo que pasa es que estaba ahorita en las Antimalcos, güey Casi me mataban las pinches destacas Casi me empalaban González Ramírez CarloCS, ¿cómo está? Saluditos ¡Ay, bueno, bueno, bueno! Hice una ciudad de tipo Matrix ¡Ay, me encanta Joel! Con nosotros siempre me dan la panza, güey Siempre ando tragando a todos, güey Siempre ando tragando a todos, güey Pues sí, güey, ¡Pinche panzón! ¡Ah, ok! Güey Güey ¿Yse alguien de Chile? Güey ¿Yse alguien de Argentina? Tienes que saber cuánto, Vanessa. Ya entró el compaille, güey, y él nos va a rebosar, güey. ¿Qué? Mlp, el compaille. Dios mío, güey, ya, ahí vamos, ahí vamos. El compaillito, el compaille. ¿Qué? Sí, y el Jell-O, sería bueno. ¿Jell-O? Sí. ¿Para mañana? Sí, pero también un pedazo de largo para que no haya agua. ¡Ahí, güey! Daniel Hurtado Rodríguez. ¿Y a mí, güey? Está muy lejos, güey. ¿Por diez, Elba, lo puedes mandar? Daniel, Daniel Hurtado Rodríguez, ¿cómo estás? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Una hora treinta y cinco! ¡A ver! ¡Aaah! ¡Una hora treinta y cinco! ¡Aaah! ¡Mane! ¿Vale? 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 ¡Estamos con Bowser! ¡Una hora treinta y cinco! ¡Un minuto cincuenta más! ¿De qué? ¡Dios mío no quiere pastel! ¡Eres! ¡Dios mío! ¡Una hora treinta y siete! ¡Pamón! ¡Dios mío no quería pastel! ¡Mmm! ¡Ja, ja! ¡Aaah! 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 Pedazo de mole... Si yo dije que sí, no, no. 2 minutos 2 minutos 15 arriba de mi pibi Estoy conociendo 2 minutos 16 Arriba de mi pibi Mi niña moniga Estuve 2 minutos 15 arriba de mi pibi 7-14 No seas una mila Estuve en el internet Estuve en el internet Eh, es la bichan, gracias por ser la cheta A la madre No es la bichan, perdón La vida y la onda como estamos Adiós, buenas noches Ay, ay, ay No seas una mila 2 minutos 15 2 minutos 15 arriba de mi pibi Ya lo acabamos, Héctor Ya acabaste, güey Ya acabé, güey Así es Llegué donde Wendy ya Ninguna te gana Es correcto, Romelvin Y por un chingo, güey Llegó la hora de ir con las cariñosas, Majin Buu Eso, se lo dicen que país son Eso, dale, dale, dale Hágale, hágale nomás Es aquí, Majin Buu Yo pongo la primera cubeta Jejeje A ver, vamos a ver Vamos Ay Sí Para 45 45 minutos Antes, Emilio Bueno, antes de que empezáramos, güey Oye Emilio, ¿pediste las piezas? Ven pronto, Majin Buu Esas cariñosas son herribles Con las cariñosas, Majin Buu Cubetas Jejeje Jan y Pepe, es correcto, es correcto O sea, hice, hice, si se fijan 96 minutos para terminar el juego Las 96 salidas me están tomando Un minuto en cada salida ¿Qué te dije a hacer eso? Diablo Gilbert Pérez Un gordito bello Besos en el yo-yo, para guay Ey Gilbert, tenemos Tenemos nueva alerta de mil estrellas 1929, el kiss, el kiss, el kiss, el kiss, el kiss El kiss, el kiss, el kiss, el kiss Yo te amo Está esa, mi Gilbert Pérez ¿O no? Gilbert Pérez, gracias por las demás Compartidas, pones el like Si ahorita ¿Cómo estamos? No, Edwin Hay que, hay que ir a hacer Hay que ir a hacer este Hay que hacer la meme Hay que descansar Las ojitas, las ojitas a cerrar Tu mami, está cansada Tu papi trabajó Ah, no, ahora eso es de la chile No, este Tengo que ir a buscar los papeles Que mañana voy a arreglar Mi credencial para votar Que ya se me venció Entonces voy a ir mañana a arreglarlo Todo bien, todo perfecto Todo correcto Entonces no vamos a jugar Ahorita nada más, familia Queremos a las 96, 96 salidas Eso, hermano Buenas noches Una hora, 36 con 15, familia Tiempo, tiempo, vencer Gracias, gracias, gracias 2000, familia Mi changuito Chief Gaming Muchas felicidades Güey, se te quiere mucho Un abrazo Gordito bello Gordito hermoso ¿Cuál es tu mejor tiempo? Una hora Una hora 33 Una hora 33 59 Es mi mejor tiempo También aquí hace falta decir Concentrate Claro que sí Eso Es lo que hace falta a veces Digo, estoy viendo El banco de Lady Y va bien, eh Va en Chocolate Secreto Con una hora 27 No va nada mal No va nada, nada, nada mal Y nos vamos Los voy a dejar con el Eddie De hecho, familia Vámonos ya con el Eddie Gameplays Familia Que nos puedan apoyar Sigan apoyando ya A todos los demás Gamers Universe A Pablito Crash 7777 Al chango Chief, familia Al buen Popopopopoposita, familia Vámonos Eddie Gameplays Vámonos 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 Hello ¿Qué te fuiste hoy? No, no, no Me lo estoy yendo Ya salí a cabra Hasta luego Próximo directo Juanes Cuidate Me ando yendo Familia Bueno, familia Recuerden sorreír siempre Que la sonrisa Es el alimento del alma Y no saben a quién Pueda ser feliz Con su bella sonrisa Vámonos 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 Vámonos